Y hoy me levanto y digo Loco, quiero jugar en la computadora en el stream Y ustedes saben que tengo una computadora totalmente de mierda No me andan en ningún juego Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¡Puma, amigo! Tengo un emulador de Play 2 Tengo un emulador de Play 2 Puedo jugar a todos los juegos de Play 2 Todos los juegos de Play 2 ¿Y sabes cuál va a ser el primer juego que voy a jugar? El Goto War 1 Me anda de 10 Ya lo probé, ya lo probé Estuve literalmente 2 horas Porque me tuve que mirar Un montón de videos Cómo instalarlo, la BIOS, el juego Que esto, que lo otro, que pum, que pala Que pim, pra pum Pero por suerte, comprate una PC de rata Pero chupame los dos huevos Tomi, basta de juegos truchos Pero no es un juego trucho ¡Amigo! No, estoy contentísimo, amigo Estoy muy contento, amigo, voy a jugar el Goto War 1 Literalmente estoy engomado en este momento Estoy completamente engomado En Hard lo juego, por favor, esto Lo juego Hard Yo soy feliz con tan poco, gente Con tan poco soy feliz Y esto no hace feliz Lamentablemente está en inglés, amigo Bueno, acá... Yo se lo jugaron, yo se lo jugué en mil veces Los otros no somos felices con muy pocas cosas, amigo ¿Qué haces natural? No, naturalmente chuzado Para ver, qué época Con este juego, dos mil y cinco Con este salto Yo ya estoy jugando igual antes Con este agarro Con este gol Para, para, para ¿Cómo saltaba? Uy, lo pausé ¿Cómo lo...? ¿Qué hice? ¡Uuuh! No, pegué un combo ¿Se lo voy a escapar o lo tengo que matar a todos? Pero, me van a matar Me van a matar Me van a matar Amigo, no tengo más vida No, pará Me voy a ir No, me voy a ir, amigo No lo voy a pasar Amigo, es imposible ¡Uuh! Amigo, tengo muy poca vida ¡Uuh! Me duele un poquito El antebrazo de pegar a los monstruos Es muy complicado jugar Quiero ir a la parte del sexo ¿Cuál es R2? ¡Naaaa! ¿Cuál es R2? ¡Ahí está! Es el 3, creo Es el 3 de R2 Amigo, la jugolía del juego Es muy buena ¿Dónde es la parte donde está el sexo? L1 block ¿Cuál es block? ¿Cuál es? ¡Ay, no! ¡Ya arrancamos! ¡Ya arrancamos! ¡No! ¡Ya arrancamos heavy, eh! Para que yo no estoy acostumbrado A los comandos, amigo No, amigo Es muy fuerte Esto me mata Si, si Pero pará Amigo, es re difícil el juego ¿Entendés que recién me lo compré el juego Y ya estoy luchando como un jefe final? Claro que yo descubrí como es, eh Una mierda ¡No! ¡No! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¿Cuál es ese botón? ¡Círculo está! ¡Uy! ¡Está muy buena! ¿Cuál es este ángulo? ¡Ahí! ¡No, amigo! Esto es increíble ¡No, amigo! ¡Uh! Acuérdense que yo no tengo justice, amigo Yo estoy jugando con el teclado El teángulo es la tecla 1 ¡Uy! Ahí está la parte del sexo Yo no me olvido más Es acá la parte del sexo ¡No! Otra vez, me había olvidado ¿Cuál es la...? Ah, ahí está Es una bolsa No, no, no Es que me olviden las teclas No, es que tengo No, pará ¿Qué hijo de puta me agarra? Es una puta, boludo ¿Cómo era? ¡No, no! ¿Cuál era que le agarré la mano? ¡Uy! ¡La concha! ¡Uy! ¡Ah, mira! Que soy carato Soy el niño del Olimpo Vale ¡Uuuh! ¡No, amigo! ¡Muy violento, tío! ¡Van a decidirme a la calle Acabarme o trompadas ahora, boludo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, me morí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, lo logré! ¡Uy! ¡Un punto de... De resurrección, amigo! ¡Ahí lo guardé la partida! ¡A mí no, este juego de Playoffs! ¡Te van a hacer esas amanzas jugando desnudo! ¿Por qué quería ver esto? ¡Uy, lo mataron! ¡Uy! ¡Literán! ¡No! ¡Qué pelotudo que soy! ¡Ah, es que los secretos de mí me lo ponen un pelotudo! ¡No! ¡Qué! ¡Bicho de mier... ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Dónde está! ¡En lo justo de mierro, la boludo! ¡Venime! ¡A casa! ¡Uy, los maté a todos de un golpe, amigo! ¡Sigo un nazi! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Dónde está la... ¿Dónde está la llave del capitán, mi amor? ¡No! ¡Hay un montón de bichos! ¡Parece cucarachas! ¡No tengo! ¡No es lógico! ¡No! ¡Me agarré un ojo! Esto, esto, cuando conectás, creo que es cinco ojos. Un poquito más de vida. ¡No! ¿A qué es que me da un poder nuevo, no? ¿Ya es tan rápido que me da un poder? No me acordé de la pierna tan rápido. Si, acá creo que me dan el poder del rayo, algo así. ¡Ah, no es Poseidón! Ya me acuerdo de este. Me dan como maná. Me dan maná y puedo hacer... Y tirar un montón de rayos. ¡Ah! ¡No, estoy despidado! Ahora tengo el poder del... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está Winardo! ¡Oh! ¡No! ¡Está muy bueno! ¡No! ¡Este juego es una bomba, amigo! ¿Por qué no hacen juegos así ahora, boludo? ¡Digo! ¡Mirá, Filipe, se escuchó chavento para apretar un botón! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Lo va a matar! ¡Él tiene la llave! ¡Él tiene las llaves! ¡Uy! ¡Las voy a conseguir, pero cueste lo que cueste! ¡Ah! ¡Tengo que matar pecado a la serpiente para cojerme las minas! ¡La recompensa va a ser gloriosa! ¡Todo por las tetas! ¡Oiga! ¡Talá! ¡Poco! ¿Cómo me bloqueo? ¡Ahí está! ¡Machos son más fuertes, eh! ¡A mí os quiero matarte! ¡No, no, no, no! ¡Mirá cómo me va a ganar! ¡Está celoso tu hermana! ¡Está celoso tu hermanita! ¡Me voy a matar a vos primero! ¿Todo también que es un poquito de mi acero? ¡Gome un poco por ahí! ¡Gome un poco más por ahí! ¡Pero la concha! ¡Lo tengo para lado! ¡Cómo hacer un trío esto! ¡No! ¡Ay, pensé que me caía! ¡Es muy molesta! ¡Son muy molestas estas dos hermanas de mierda! ¡Un sí, 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 sí! ¡Kratos uno, serpiente, cero! ¡No, amigo, soy un nazi! ¡Ay, no, soy un nazi! ¡No, Kratos dos! ¡Uy! ¡Esta va a ser muy difícil! ¡No, mirá lo que es, amigo! ¡Es muy grande! ¡No! ¡Uh! ¡Ya va a por lo que no se mata! ¡O no se acerca es! ¡Uh! ¡Qué pasó! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡La concha de la olora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está re trabado, Kratos!